Mi tema a sustentar hoy fue sobre una línea de ropa funcional para niñas con síndrome de Down de 4 a 10 años de la Fundación Fascinar aquí en Guayaquil. La colección se distingue porque sus prendas son elaboradas con texturas frescas como es el tejido de punto, los shorts y pantalones están elaborados con denim que dan frescura, brindan frescura para el clima caluroso de nuestra ciudad. Es específicamente para las niñas con síndrome de Down, ¿por qué? Porque las características de las personas que tienen síndrome de Down es diferente, su contextura física tiene medidas especiales. Eso es lo que se quiere implementar también en nuestro país, pensar también en estas personas que son portadoras de síndrome y que tienen características físicas diferentes. Continuemos implementando proyectos que den una solución para nuestro país, para mejorar, hacer una sociedad mejor, construir una sociedad mejor.